Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título En medio del fuego refinador y vamos a la palabra Señor al libro de Job en el capítulo 23 los versículos del 1 al 7 Estos versículos dicen así Respondió Job y dijo Hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido Quien me diera el saber donde hallar a Dios Yo iría hasta su silla Expondría mi causa delante de él Y llenaría mi boca de argumentos Yo sabría lo que él me respondiese Y entendería lo que me dijera ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No Antes él me atendería Allí el justo Razonaría con él Y yo escaparía para siempre De mi juez Hablemos de un caso que ilustra muchas realidades que a muchos nos toca vivir Damos el contexto en el cual se escribió esta parte que recién acabo de leer Hay una reunión en el cielo De la cual Job no se entera para nada Hay un permiso que Dios otorga a Satanás para que afecte las propiedades de Job Y Job no se entera para nada Hay un segundo permiso de parte de Dios hacia Satanás para que ataque la salud de Job Excepto su vida Y Job no se entera Hay una fuerte acusación De parte de los amigos de Job Diciéndole que definitivamente Job es un gran pecador Y por eso está viviendo esa situación Ahora Ante esto En realidad Job no Tenía idea de lo que estaba aconteciendo ¿Qué fue lo que hizo Job entonces? Eso es lo más importante En medio de todo eso ¿Qué fue lo que Job hizo? Job hizo varias cosas Una Job confió en Dios Aún sin entender Lo que estaba pasando Dos Job quería una explicación Y la esperaba directamente de Dios Y esa explicación En su momento Llegó Tres Job soportó el fuego refinador Esta es la parte Que tenemos que aprender Que aún en medio de las circunstancias Difíciles Difíciles Y aún sin explicación Vale la pena Ser perseverante Y fiel A Dios Cuatro Job fue escuchado por Dios Y Dios mismo se le apareció Qué interesante Dios mismo se le apareció Además Job reconoció Que quien tenía el control Era Dios ¿Cómo lo reconoció? Cuando Dios le hace una serie de preguntas Que según Job Él le tenía que preguntar a Dios Pero más bien Dios le pregunta a él Y Job no responde Ni una sola pregunta Job entonces Aceptó Que de oídas había Escuchado a Dios Pero no había comprendido Mucho de los propósitos de Dios Y sobre todo La grandeza y sabiduría De Dios Y por eso Al final Job Vuelve a decir Señor de oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven No puedo decir nada Solo entregarte mi vida una vez más Y luego de orar Job Por sus amigos Y luego de consagrar su vida al Señor Dice la Biblia Que Job llegó a experimentar Las bendiciones de Dios Al recibir el doble De lo que había perdido Cuando tú y yo perseveramos en el Señor Las bendiciones vendrán ¿Qué podemos aprender? Uno Que Dios sigue teniendo el control Y dos Que Dios nos refina Muchas veces Pero al final El doble de bendiciones Es para nosotros Que Dios te bendiga